Ahora sí, Hernancito, querido, ¿cómo va? Bienvenido a la trinchera, ¿cómo andamos? Hola Gustavo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde andás? Yo aquí en Madrid, en una tarde que está rozando la primavera, estamos con 17 grados. Es bastante raro ya en esta época que sigamos teniendo estas buenas temperaturas. Entonces, fue toda una semana de 20 grados de máxima y el sol en Madrid se disfruta muchísimo, muchísimo. Y estamos esperando que venga ya el invierno, que dicen que va a ser fuerte y muy frío. Por relación a las lluvias y todo el caos, esto afortunadamente se está encaminando, ¿no? Sí, sí, sí. Todo lo que tiene que ver con las ganas ya por suerte ha pasado. Y, bueno, todavía se está llevando adelante la búsqueda en la zona de violencia de algunos jóvenes que todavía desaparecidos. Y, bueno, obviamente que esto viene como una tarea larguísima, que es la reconstrucción, ¿no? O sea, volver a que la situación sea normal para todas las familias que perdieron todo. Entonces, eso va a llevar mucho tiempo, incluso la reconstrucción del tren rápido, de los trenes de cercanía, volver a reparar todas las rutas que se rompieron. Bueno, todo lo que tiene que ver con infraestructura que lamentablemente después deja de salir en las noticias. Entonces, es una tarea que los que viven en el lugar la viven durante meses o años. De todas maneras, hay que volver a la normalidad, hay que volver a mover el mercado de todo tipo. Pero, bueno, el turístico evidentemente tiene un peso muy importante. Y hoy querías hablar, justamente hablabas de trenes recién, ¿no? Pero de un tren particular. Esto vendría a ser como meterse en la máquina del tiempo. Pero, como la última, volver al futuro, que la máquina del tiempo era en un tren. Bueno, esta es una máquina del tiempo que nos lleva, no hacia el futuro, sino hacia el pasado. Y se conoce como el tren medieval. La realidad es que es un tren especial que tiene Renfe, que sale desde abril a noviembre y va desde la estación Chamartín, en la zona norte de Madrid, hasta la localidad de Sigüenza, que está en la provincia de Guadalajara, en Castilla-La Mancha. Bueno, el tren, ya uno cuando llega a la estación, se encuentra con eso que están viendo ahí. Lo reciben... Ya hay fiesta, ya hay fiesta. Lo reciben actores, vestidos en la época medieval, con músicos que ambientan con música medieval la recepción en la propia estación. Y durante la casi hora y media que dura el trayecto de tren, porque es un tren lento, no es un tren de alta velocidad, estos diferentes actores nos van costando las costumbres que tenían en el medioevo. Entonces van pasando músicos y nos enseñan la música del medioevo, juegos del medioevo, cuentos e historias tradicionales, de la época que van ambientando todo el viaje, hasta que uno llega a la localidad de Sigüenza. La localidad de Sigüenza es muy pequeñita, son 5.000 habitantes hoy en día. Sigüenza es una ciudad hermosísima, que cuenta con unos tesoros únicos, como son su catedral, su plaza mayor y el castillo. Pero además, más allá de esos atractivos que tiene, es muy lindo caminarla, porque, bueno, si el tren te llevaba en el tiempo, Sigüenza te ambienta ese tiempo, porque las calles y las casas, todo lo que uno va viendo, es como si quedara sumergido en el tiempo. Y eso es maravilloso de esta pequeña, no sé si llamarlo ciudad, de su pueblo, que nos da esta posibilidad. Y encima acompañado por estos actores, que también van a ir haciendo algunos actos y cantando durante las calles que nos van acompañando, además de contar con un guía que va narrando lo que son los diferentes lugares, explicando cada cosa que uno va viendo, por lo cual le da un valor agregado extra al pasear solamente por las calles de una ciudad sin saber por dónde uno está pasando. Y lo interesante aquí, por ejemplo, tiene una iglesia única, que uno la ve por fuera y es una iglesia románica, que luego influyó en el periodo gótico, entonces es una mezcla de las dos. Pero cuando entras ahí, quedas totalmente impactado. El retablo, el coro de madera que tiene, el museo interno que tiene, por ejemplo, entre tapices y muchísimas obras, tiene ahora la Anunciación del Greco expuesta ahí adentro. ¡Qué impresionante! Es realmente un museo. ¡Qué maravilloso! Y vos decías, hermanacito, que el tren sale de Madrid o de otro punto para llegar a Sigüenza? No, sale de la estación de Madrid, la estación de Chamartín en Madrid, hay dos grandes estaciones, la estación de Atocha y la estación de Chamartín. Tiene paradas en Alcalá de Henares y en Guadalajara, donde pueden subir otros pasajeros, y termina en Sigüenza. O sea, este tren es específico, no hace otro recorrido que el de ida y vuelta de este grupo. ¿Y cuánto tarda? Tarda una hora y media, más o menos. Ah, por supuesto. Fantástico, entonces es un viaje hermoso para el día. Entonces en Madrid vas a... Exactamente. Arrancas a las 10 de la mañana en la estación de Chamartín, y a las 9 y media de la noche retorna a Chamartín nuevamente, luego de haber pasado todo el día en la... En el pueblo te dejan una parte de un tiempo libre donde podés comer, donde podés hacer un paseo por tu cuenta, y a la tarde se retorna a Madrid. Como datos, esta es una ciudad antiquísima. Antiquísima. Para que se den una idea, hay vestigios ya de la Edad de Hierro, pero los romanos ya la nombran en el siglo I a.C. Y su nombre deriva del latín, que es la ciudad que domina el valle. Es una ciudad defensiva. Por supuesto. A ver, por lo que nos estás mostrando, es un lugar bellísimo, y vos decís, viven 5.000 personas. Claro, la capacidad, evidentemente, es muchísimo mayor, pero bueno, mucha gente se ha ido, porque vos ves esas ciudades y nada más que 5.000 personas viven en semejante paraíso, pero bueno, tienen que ver con las emigraciones internas, ¿no? Totalmente, pero es algo que se estuvo revirtiendo después de la pandemia. Porque todo lo que ha sido el teletrabajo ha permitido que mucha gente salga de Madrid y salga a buscar lugares. Primero, con precios mucho más bajos en las propiedades, porque hoy Madrid es una ciudad que está carísima para vivir, entonces la gente va buscando hacia afuera. Y como Sigüenza tiene estación de tren, también te permite llegar rápido a Madrid. Vivir ahí es muchísimo, me imagino. Vivís en un lugar genial, hermoso, y evidentemente, por lo que veo, es una ciudad tan grande y vacía. O sea, evidentemente debes conseguir a buen precio, ¿no? No solo a buen precio, sino a la calidad de vida. Además, es una ciudad muchísimo, es un pueblo mucho más tranquilo. Si mirás desde las murallas, alrededor solamente ves campo y montañas. O sea, no tenés estrés. Eso es así. Y además, bueno, el teletrabajo permite que uno pueda seguir haciendo las mismas labores que hacían en una ciudad grande desde un lugar muchísimo más tranquilo. Y eso es algo que está atrayendo muchísima gente. Tanto en Sigüenza... Esperá, esa es la vista que tenés desde la muralla. O sea, y estás en plena ciudad, porque de punta a punta de la ciudad la caminas muy rápido. Entonces, se gana muchísima calidad de vida. Y es un fenómeno que está pasando en España de poder salir de la ciudad y seguir a los pueblos, dado que la migración contraria había sido porque ya no había que hacer en los pueblos. Entonces, había que ir a buscar trabajo a la gran ciudad. Pero si el trabajo lo tenés en la gran ciudad o en otro país o donde fuera y podés hacerlo desde un lugar muy tranquilo, es ideal. Y si encima estás cerca de la ciudad para poder ir a hacer trámites o hacer lo que uno necesite, es ideal. Y le está pasando a muchísimos pueblos. Fíjate, aquí hay gente que vive en Cantris, en el conurbano bolonense, que tenés una hora y media, dos de viaje para llegar todos los días a tu trabajo. O sea, las distancias, ¿no? Sí, con la diferencia del estrés que tenés que para llegar en general de esos Cantris o barrios privados que están en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, necesitas entrar en auto, entras en horario pico, te metés en la autopista con los soñaderos de tráfico que se hacen y aquí te tomás un tren y podés ir trabajando tranquilo o haciendo lo que quieras mientras llegás a la ciudad. Esos medios de comunicación hacen de algunos pueblos una preferencia contra otros, porque el que tiene tren y si te vas a tener encima una parada de tren rápido, más todavía porque te dejan Madrid muy cerca y muy rápido, digo, y te hace que seas cerca a lo lejos, ¿no? Así que es un lugar maravilloso. El castillo que tienen, imaginate que fue una vieja portaleza y todo, hoy es un hotel de 80 habitaciones. ¡Qué maravilla! Hernancito, si la ponés a dormir en un castillo es algo único en tu vida. Me dan unas ganas de ir. Ya, ya, ya me daré, me daré ese gustazo. Amigo, querido, lo mejor, abrazo enorme. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana. Gracias, querido Hernando Obrie, mostrándonos las bellezas de la queridísima España.